Más Café es un programa que tiene como propósito incrementar la producción y la calidad de este cultivo. Las acciones que se desarrollan en la actualidad cuentan con la colaboración de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y trascienden los propósitos de la primera y segunda etapa. Hemos producido de bauberia principalmente, que es un entomopatógeno, 1.4 toneladas. Y de esto se han beneficiado, entre todos los medios biológicos, hemos cubierto hasta la fecha 610.20 hectáreas. Los resultados alcanzados trajeron como fruto al proyecto Más Café 3, que junto al aumento de la producción y la calidad del cerezo, suma temas tan sensibles como la equidad de género, la protección del medio ambiente y un enfoque generacional. La creación de nuevas fuentes de empleo en viveros y en áreas productivas es expresión del sentido humano de un proyecto creado además para aportar a una mayor resiliencia en medio del complejo escenario que impone la COVID-19 y la crisis económica global. Tenemos tres viveros aquí en esta zona de tapado del proyecto. Y también, mira, tenemos ya dos casas de tapado que la vas a ver, tenemos una hecha ya que estamos produciendo más las hortalizas. Éramos, bajamos de casa y después Marquito nos buscó trabajo y nos incorporamos. Cuando empezó el proyecto este nos vinculamos aquí a trabajar. No solamente café, hay hortalizas, hay frutales, hay cítricos, hay maderables, ¿tú me entiendes? Y además de eso nosotros tenemos que hacer ahora, por este mismo proyecto, 10 hectáreas de una finca forestal. Más Café, un programa que nació a propuesta del doctor en ciencias agropecuarias Ramón Ramos Navas, en el Centro de Investigaciones Agroforestales del serrano municipio santiaguero del Tercer Frente, dio origen al proyecto Más Café 3, el cual se extiende por otros territorios. Vamos a abarcar, aparte de Santiago, también Holguín y también Guantánamo como provincia, varios municipios, y entonces la extensión de lo que fueron las mejores prácticas en las primeras dos fases del programa, extendiendo y ampliando los beneficiarios. La Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo aporta tecnologías que protegen los recursos naturales y colabora con la logística e insumos que benefician el desempeño de los productores, de las cooperativas y favorece la capacitación de todos los agentes que intervienen en el proceso. Kini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.